Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, muy buenos días para todos. Buen jueves, ¿cómo andan? Bien, bien. Bien, ¿estás esperando la lluvia también? Sí, lo escuchaba recién a Luis acá en Chajarí también. Y además hace mucha falta. Así que todos esperando la lluvia. Ni hablar, ni hablar. Hace falta, hay mucha sequía. Pero bueno, Luis, no dio mucho optimismo en ese sentido. Porque dijo que si llega la lluvia va a ser muy débil. Precipitaciones débil. Sí, no es para entusiasmarse mucho. No, 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 lamentablemente no. Recién en septiembre podría haber algunas lluvias más importantes. Pero bueno, Marlén, ¿qué pasa con la ley Felipe en Entre Ríos? Esto es una buena noticia, se reglamentó. Sí, Mauro, una muy buena noticia porque es una ley que era muy esperada por muchas familias de la provincia de Entre Ríos. Es una ley que acompaña a niños que son pacientes oncológicos y a sus familias. Es una ley que crea el programa provincial de acompañamiento integral para familiares de pacientes menores oncológicos. Se reglamentó en el día de ayer. Se venía reclamando mucho en toda la provincia para que se reglamente y ya sea una realidad. ¿Quién era Felipe? Porque la ley lleva el nombre de Felipe. Era un niño de Gualeguaychú que en 2019 tenía 8 años. Estuvo cuatro meses internado en Buenos Aires junto a sus padres, atravesando un tratamiento oncológico y finalmente, lamentablemente, fallece. Durante esos cuatro meses que estuvo en Buenos Aires, sus padres conocieron a muchas otras familias de la provincia y de otros lugares del país también que estaban atravesando por la misma situación que implica acompañar a un hijo, en este caso menor de edad, en un tratamiento. No solo el dolor y la angustia de la situación misma, sino también las dificultades por las que se encuentra cada familia ante la imposibilidad por ahí de poder costear los costos que tiene un tratamiento, los viajes, las estadías, la comida. Bueno, todas estas situaciones y en medio del dolor que significa la pérdida de un hijo, los padres de Felipe comenzaron una lucha de mucho tiempo, recorrieron toda la provincia de Entre Ríos, más de 39.000 kilómetros, impulsando esta ley, buscando testimonios también de otras familias que estén atravesando por la misma situación. Y eso me parece que es lo más interesante y para destacar, cómo fue el proceso de discusión y creación de esta ley que surge desde los padres de este menor, desde el dolor, pero también desde la empatía con otras familias y que fue una ley que se discutió en toda la provincia con el testimonio en primera persona de las familias que atraviesan por esta situación. Y bueno, hoy la ley ya es una realidad y garantiza por parte del Estado cuatro tipos de prestaciones para las familias que tienen menores atravesando un tratamiento oncológico. En primer lugar, se les garantiza el traslado del paciente al centro de salud donde será atendido, ya sea dentro de la provincia o fuera de Entre Ríos. La segunda prestación que se garantiza es la estadía para el paciente y sus acompañantes, un titular y un suplente. La tercera prestación que se garantiza es el traslado interno desde el lugar donde están alojándose hasta el centro de salud. Y por último, la ley también prevé cubrir la alimentación del niño y las personas que los estén acompañando. Insisto, para mí, de alguna manera es una ley que nace del dolor, por un lado, pero también de la empatía por parte de las familias que están atravesando estas situaciones. Y bueno, reitero, era muy esperada esta ley y finalmente, bueno, ya es una realidad. Va a traer, de alguna manera, un poco de alivio para estas familias que también son padres que tienen que dejar sus trabajos durante el tiempo que tienen que acompañar a sus hijos y se hace muy cuesta arriba, bueno, mucho más por la realidad que estamos atravesando ahora, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Marlene, muchísimas gracias y vamos a ampliar todo esto a lo largo de la mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Chau, chau. Chau.